Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo una pedazo de partida en arena, la verdad que estamos roba tus 6.000 puntos y poco a poco vamos consiguiéndolo y en esta partida vais a ver una de las jugaditas con bastante IQ, no quiero decir más, quiero que abajo en los comentarios encontréis el momento y lo pongáis ahí con el minutito a ver quién es el más rápido para darle ahí un buen me gusta a su comentario Así que dicho esto, recordad también de usar código de Stringatienda de forma que ayuda un montonazo al canal y a vosotros no os cuesta nada También recordad que tenéis activo el sorteo de la Playstation 5 o de la Xbox, lo único que tenéis que hacer para participar es suscribiros al canal y activar la campanita No tenéis que hacer nada más, ya antes de llegar, si llegamos a 430.000 suscriptores, antes de llegar a fin de año, chicos, o mejor dicho al 2021 se sorteará una Playstation 5 o una Xbox, el ganador como he dicho elegirá la consola que más le guste Dicho esto, yo me despido, espero disfrutéis un buen trazo del vídeo y nos vemos mañana con un próximo vídeo Un besito, un abrazo y hasta la próxima, ¡Adiós! Si teníais pensado comprarlas, hoy salen en la tienda Tirotito Mañana creo, chicos, que me llega la sudadera de Willy y el pantalón Mañana voy a vestir full Willyrex .com, chicos, ya sabéis, comprad cualquier cosita, Willyrex.com Ok, creo que ya está cerrada De hecho, tengo toda la ropa, toda la ropa que ha sacado Willy, tengo toda Toda Porque si no lo sabéis, yo antes de conocer a Willy y todo, yo seguía todos sus vídeos O sea, yo siempre, yo conocí a Willy porque me habló un día Pero yo, yo era, bueno, era y soy fan de Willy Yo siempre me veía todas las series y todo de Willy antes de conocerlo Y el día, ya, no sé si os he contado la historia alguna vez de otra, pero bueno, si no Si no, os la cuento, yo creo que la he contado una vez, pero bueno, yo un día Me levanté, un día normal y corriente, me levanté, ¿no? de la cama Y pues me puse a mirar Twitter y tal Y vi que tenía un mensaje Un mensaje, mi mensaje, mi bandeja de entrada Y yo por aquí entonces, yo qué sé, no sé Era pequeño Mi Twitter no tendría gran cosa Y yo con mi borrazo Vi un mensaje de Willy Y yo, no, ¿cómo? ¿Cómo, Willy? Ah Willy no puede ser, no puede ser Willy Y yo mirando, pues si tiene verificación Ah, pues sí, sí, sí que es Willy Y así fue como lo conocí, chicos Porque un día me habló para unas cosas Y de ahí pues surgió la amistad Básicamente fue así Yo me desperté y me puse súper nervioso cuando vi eso Y digo, no, 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 no ¿Cómo que Willy? ¿Cómo que Willy? Me acuerdo que fui rápido a mi novia Cariño, cariño, ¿qué me habla Willy? ¿Qué me habla Willy? Así fue Ay Qué tiempo, de eso esto hace ya dos años por lo menos Pa' tres, va Hace mucho ya ¡Ojo! ¡100 de oro, tú! En arena F 125 de oro en arena Increíble, me sirve de mucho, la verdad Oiga, podría tocarme Bueno, esto me sirve ¡Buah! Ni no, ni no, ni Increíble mi suerte Me lo llevo para al final rotar tranquilamente Es que esto te da, vamos Fue rotación Rotación Otra poti de 50 Bueno, 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 bueno No, no me he encontrado con ningún jugador Ni uno, tú La de luz que hemos dejado De potis y de todo ¿Cómo quitas el nombre de la pantalla? ¿Qué nombre? No sé a qué te refieres con nombre Oye, ¿se puede construir aquí abajo? No, no deja Ah, sí, sí, deja Pero ¿Y por qué cuando yo estaba cayendo o no, chicos? Mira, daros cuenta El cono os deja ponerlo así Pero en cambio el suelo no Mirad ¡Ojo, eh! ¿Lo sabíais? ¿Esto sí? Pero el suelo no Ah Es raro, tú Ni no, ni no, ni Ni no, ni Ni no, ni Sí, sí Las, las, las La adquileta que llevo yo Se lo doy en la tienda Si, lo sé, lo sé Cuando juegas solo No aparece ¿El qué? Una bala y no se la voy a dar, tío Siri llama al 9-1-1 Lengua afuera Me ha dado unos lagazos, chicos Me ha dado unos lagazos Cuando estaba construyendo Increíbles Una escopeta esa pocha P90, eh Uf, vaya lagazos, tú Increíble A este Este acaba de flipar Ha dicho que acaba de pasarme Me he quedado Sniper Que ¡Suscríbete! Me va el juego bastante petado, eh, chicos Me está yendo el juego bastante petado No sé por qué, pero bueno Me tengo que aguantar Pero me está yendo el juego muy petado, eh A tirones Ha ido no guay, pero cuando construyo rápido Me están bajando los FPS mucho No sé el motivo, pero me bajan Y eso no me está gustando, eh No sé por qué me bajan tanto Es que me bajan mucho, me noto mucho Se te notan las bugueadas que te dan Como las bugueadas Oh, ya llevamos cero kills y ya llevo cinco, eh, chicos Cuidado Casi F, eh, chicos Con esa Venga ¿Cómo he dejado eso a un toquecito para hacer eso, eh? ¿Habéis visto? Dos mil digu, chavales Dos mil digu, jugada La dejo a dos tiritos Me colocó en medio del mar ¿Le debería de rushear o qué? Voy a haberlo jugado con calma Porque tampoco tengo muchos más, chicos Vale, tienen que venir a mí, eh Vale, tienen que venir para mí Un poquito Yo tengo que ir a rotar para allá Pero bueno Luego a mí me hacen eso Miran todas las balas Esa es Otra balita Oye, ponte ahí, ¿no? Vale Vale, el otro ya está allí Intuyo que el de ahí también Vámonos Vaya rotación acabamos de hacer, chicos ¿Dónde está? Ay Te creo, bro Ya Le hemos dado dos tiros Me gusta Como gasta, tú Como gasta, Mats Vamos a hacer ¡Ja, ja! ¡Te la hice con el conito, boludo! ¡No podía salir! ¡Vámonos!